Hola, hola, hola. Domingos distintos, domingos virtuales, los domingos de Villadora. Es para mí un placer presentar, amigos, un grupo con años de trayectoria en el escenario de Villadora-La Habana Combo. ¡Sí, dice! ¡Ah, Habana Combo! ¡Para ti, Chorito! ¡Eso! 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 Estás en el recuerdo y entre las cosas ambas hermosas que yo viví amargo y dulce es como el lamento de esta confía que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas ambas hermosas que yo viví amargo y dulce es como el lamento de esta cumbia que te escribí. Me ha vuelto a saber que ya no puedes irte conmigo y quedarse a conocer que sigues siendo mi amiga. El tiempo y la gente se pierden en la distancia porque como me acercamos con una rosa en mis manos y aunque ha pasado tanto después que nos separamos ¡Eso! 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 La otra tarde en el parque una pareja vi con su trenza una niña jugaba con su amor ¡Eso! 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 Primer amor, nunca se olvida, primer amor del corazón. Primer amor, yo te recuerdo eres tú la ilusión, de mi primer amor, primer amor nunca se olvida. Primer amor, yo te recuerdo eres tú la ilusión, de mi primer amor. y levante, levante, levante Juancito cambia con el hielo, Juan con el hielo la leyenda Papá Antunes en el bajo la primera van a combo ¿Por qué te fuiste de mi lado sin ni siquiera despedirte después de amarte malo tanto hoy me toca a mí sufrir Por tu amor no vivo Por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro ya me siento enfermo Por tu amor no vivo Por tu amor no duermo Por tu amor yo sufro ya me siento enfermo ¡Listo! Por tu amor no vivo Por tu amor no duermo 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 Por tu amor yo sufro ya me siento enfermo por tu amor no duermo 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 Por tu amor no vivo, por tu amor no duermo, por tu amor yo sufro ya me siento enfermo. Ay, ay, ay. Ella no me deja dormir. Y bueno, la tengo que aguantar que va a ser. Bueno, la verdad que para mí es un gusto trabajar con estos músicos, mis hermanos del alma por supuesto. Yo quiero decirles que en esta banda hubo dos solamente cantores. Juan Domingo de Dios del Corazón Antunes, Pelusa. Pero también en esta banda se suma y por supuesto ahí plantamos bandera con un amigo Patín Cáceres. Que hace más de 30 años que está aquí en la Habana Combo. Pero también, pero también, era, naciste aquí. Pero también está la primera Habana Combo con nosotros. En el bajo, mi amigo Alcides Papán Túnez. Así que para nosotros es más que importante estar en esta banda y compartir la música con ustedes. Seguimos trascendiendo la noche. Por supuesto con esto que se llama, papá, ¿escuchá bien? La Habana Combo. Center a la Habana Combo. Dice Mario. ¡Señor! ¡Sí! Dice Mario. ¡No! Te pido que me mires un poquito más Y olvidarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y olvidarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Te pido que me mires un poquito más Y olvidarme comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y olvidarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Zona Azul Allá vamos Hola hija Maciel Directo no te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Ya he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo ahora no voy a olvidarte Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo ahora no voy a olvidarte Y de la alegría que hay en mi vida Camino las noches y no encuentro calma Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, atenciónera, aunque yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Bueno, le mandamos saludos a Rodolfo, el novio de él Así que también le mandamos saludos Acá tenés el papel Otro saludito también me dijo antes de salir Franquito para vecinos Ah, Franco, te mandamos un abrazo muy grande Un gran saludo Un gran saludo para Franquito Saludos para la gente de la Isla Maciela La gente de Avellaneda también Un saludo muy grande para todos ustedes que gustan De nuestra música Así que seguimos compartiendo buena música Mi amigo Mario dice que se llama La Habana Combo ¡Esa! ¡Una, una y dos! ¡Esa! Te quiero tonquita pa' mí De la cabecita a los pies No trajes blanco o como estés De la cabecita a los pies Cuando te miro si tú no sé qué De la cabecita a los pies Me sube y me baja, me vuelve a subir De la cabecita a los pies Muriéndome de senos ¿Qué será de mí? Niña callejera La que yo elegí Si prendo una vela Si prendo una vela Si prendo una vela Y rezo pa' qué Unirte en casa Y el restaurante Te quiero tonquita pa' mí De la cabecita a los pies No trajes blanco o como estés De la cabecita a los pies Cuando te miro siento no sé qué De la cabecita a los pies Me sube y me baja, me vuelve a subir De la cabecita a los pies ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Y, no! ¡Oh, ja! ¡Marco Junior! ¡Sabor, sabor! ¡Marco Junior! ¡Ponele lleno! ¡Ponele lleno, Marcos! ¡Vamos apuñándose el ritmo! ¡Vamos a irse pa' ti! ¡Y, no! ¡Esa! Sigo pensando en ti Yo no te lo puedo dejar Pero mi amor murió Y ahora tengo que decir Que olvídeme a lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida Que olvídeme a lo pasado Que no me hagas sufrir más Lo nuestro ya ha terminado Por ser tú tan presumida Presumida Deja de rogar, déjate rogarme Mi amor Júgate con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Te dejé por presumida 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 Deja de rogarme Amor Júgate con mi corazón Presumida No, no, no tendrás perdón Te dejé por presumida Presumida Sigo pensando en ti, yo no te lo puedo negar Pero mi amor murió, y ahora tengo que decir Que olvide ya lo pasado, que no me haga sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tu tan presumida Que olvide ya lo pasado, que no me haga sufrir más Lo nuestro se ha terminado, por ser tu tan presumida Presumida, deja de rogar, mi amor Júgate con mi corazón, presumida, no, no, no tendré perdón Te dejé por presumida, presumida Presumida, deja de rogar, mi amor Júgate con mi corazón, presumida, no, no, no tendré perdón Te dejé por presumida, presumida ¡Muy bien! Y sigue todo el ritmo, diga, Panda Combo Pegue Juan, pegue Juan Subiéndola Y sigue todo el ritmo, diga, Panda Combo Acuérdate, acuérdate Acuérdate, que una bella fuiste amante Que una bella fuiste amante Y tú ya me has olvidado Y tú ya me has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Si se marchó, tuvo razón Si se marchó, tuvo razón Bien, impresionante Patín, querido, qué placer tengo un amigo que está enojado porque no lo saludás no me diga tu amigo el Tim mi amigo Tim, lo que pasa que tantas luces y él es del mismo color del otro lado no lo veo, ahí está el problema aparte es negro por eso a mí me arrasó mi amigo Tim, un amigazo, un abrazo muy grande anda por así me contó una anécdota tuya, después la vamos a contar no me diga que te contó cuando me desnudé no, Patín, la verdad que es un placer el placer es mío como dije antes y bueno, gracias a Dios 35 años ya cantando en Havana Combo y bueno es un orgullo para mí y primordialmente darle gracias a Dios que me permite todavía tener el tono de mi voz, conservar la voz para hacer esto que tanto quiero este segundo nombre que tengo que es Havana Combo la verdad que para nosotros es un placer y te prometemos que cuando pase toda esta inmundicia que estamos viviendo vas a estar acá y esto va a estar lleno de gente gritando tu nombre aplaudiéndote hacemos un par más dos al hilo te animás como usted disponga maestro se despide a tanto antes se despiden antes dejame agradecer a cámara uno vos sé que la tengo la chica que vino el otro día la misma está gorda se despiden del escenario de Villadora mis amigos la Havana Combo gracias Patín ¡Rasque, rasque, rasque! agradecer enormemente a Villadora a Cito a Juan Gandia mi amigo Tim que anda por ahí mi hermano músico que anda también por ahí por supuesto el amigo Julio Maidana gracias señores nada más hasta siempre se llama se dice la Havana Combo para mi barranquita querida ¡Eso! ¡Eso! Esa cumbia la escribí al sonido de un tamor esta cumbia la escribí al sonido de un tamor por eso quiero que pongas mucho cariño en la dulce amor por eso quiero que pongas mucho cariño en la dulce amor cumbia, cumbia, cumbia fiesta del tamor cumbia, cumbia, cumbia y es tan dulce como tu amor cumbia, cumbia, cumbia ley, lola, ley, lola y te lo da cumbia, cumbia, cumbia fiesta del tamor ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, va! Dijiste que me querías y jugabas con mi amor dijiste que me querías y jugabas con mi amor por eso quiero que vengas a bailar este cumbión por eso quiero que vengas a bailar este cumbión cumbia, cumbia, cumbia fiesta del tamor cumbia, cumbia, cumbia es tan dulce como tu amor cumbia, cumbia, cumbia ley, lola, ley, lola cumbia, cumbia, cumbia fiesta del tamor cumbia, cumbia, cumbia y sac ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre! ¡Chau Argentina! ¡Juancito Eichel, en los tipares! ¡En las cumbres! Mi amigo Ale, en la conga, en la guitarra, en el manco, mi amigo Adrián, en el güiro, el amigo Mario. La leyenda se llama, se dice, Alcides Antunes, en la voz inconfundible, mi amigo Patín Cáceres, se llama La Habana Combo. ¡Chau, gracias! La Habana Combo Candia, destapá y poné el hielo.